Hola, mi nombre es Rubén, soy monitor de surf desde hace 18 años que estamos practicando este deporte. Aquí estamos en Playa del Inglés intentando enseñar a la juventud y a los turistas que vienen aquí que sepan lo maravilloso que es este deporte y lo bien que nos lo pasamos. Lo que tratamos de hacer aquí en nuestras primeras horas es explicarles un poquito de las nociones básicas de corrientes, peligros que puedan conllevar todo este deporte y la segunda parte, pues como ya ven todos ustedes, los mandamos al agua a hacer la parte más importante que es la práctica. Gracias por ver el video. La ola está súper guapa y es la segunda vez que estoy con la tabla y está súper guapa. Hay mucho viento y puede haber muchas olas. Es mi segundo día que surfeo con una tabla, pero está muy guay. La ola está súper guapa y es la segunda vez que estoy con la tabla y está súper guapa. La ola está súper guapa y es la segunda vez que estoy con la tabla y está súper guapa. Aquí tenemos a Ambra, nuestra alumna más pequeñita del curso. Tiene ocho años y le vamos a preguntar pues cómo ha sido el día de surf. Muy bien, hay muchas olas. Es la segunda vez y está muy bien. ¿Te diviertes cuando estás en el agua? Sí, mucho. Vale, y aparte estás haciendo deporte, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias, Ambra. 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 Aconsejamos a todo el mundo que lo pruebe para que vean lo maravilloso que es poder estar aquí en la naturaleza y disfrutar de ella plenamente. ¡Gracias por ver el video!